No se puede Vale No, no petes Tranquilo, tranquilo, tranquilo Me cago en rush Con calma Woo Vale 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 venga, se remonta se remonta, se remonta se remonta se remonto se remonta 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 ¡Ahhh! 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 ¡Woo! Ay, qué buena Ay, qué buena Minipollas Subnormal Soy una peonza Soy una peonza Soy una peonza No pasa nada Me gusta ser una peonza Ya no soy una peonza No pasa nada No pasa nada No pasa nada ¡Gracias! Vale, 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 se puede. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Se buenísimo! ¿Qué coño es esto? ¿Qué coño es esto? Eh... Van a ir a por mí a muerte, ¿verdad? ¡Uf! ¡Vamos! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Que buena gente Al menos Primero iba a quedar Primero iba a quedar No va a llegar Pobrecillo Gané Legítimamente